En la localidad de Atlautla de Victoria se encuentra la iglesia de San Miguel Atlautla y en su interior la imagen del Cristo de las Tres Caídas, con más de 400 años de antigüedad, la cual nos acompaña en la renovación de nuestra fe, representada mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero con el pasar de los años se ha ido deteriorando y ahora nos vemos en la necesidad de restaurarla. Es por esta razón y con el objetivo de recaudar fondos, nos vamos a la tarea de organizar la verbena familiar navideña, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en donde en compañía de tu familia podrás disfrutar de eventos artísticos, culturales, talleres, concursos y por supuesto una gran variedad de comida típica mexicana. No faltes este 21 de diciembre, ven, diviértete, participa y apoya a esta noble causa. ¡Te esperamos!